Si porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido, y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Si porque ante ti me quedo estático de emoción, piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper, y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión, te equivocas. Te equivocas, fresco y fragante capullo, que yo quebrantaré tu orgullo como el minero en las rocas. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma, yo mar, que en sus cóleras confía. Tú me haces llorar, pero un día, yo también te haré llorar. Y entonces, cuando rendida ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies. Como mi cólera es infinita en sus excesos, ¿sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos.